Desde Ecuador estamos acá con Francisco Moreira Pincai, quien es docente de robótica educativa en la Escuela Aide Schools de la provincia de Manaví, de Porto Viejo, Ecuador, siendo la primera escuela de robótica en la provincia. Nos acompañará hoy con el siguiente webinar denominado Lenguaje de Programación en Bloque y sus diferentes plataformas para el desarrollo de proyectos a pequeña, mediana y gran escala. Antes de todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco. Soy profesor de robótica en la Escuela Aide School, la primera escuela de robótica de Manaví. También soy estudiante de ingeniería actualmente. Y el tema que hoy les voy a compartir es Lenguaje de Programación en Bloque y sus diferentes plataformas para el desarrollo de proyectos a pequeña, mediana y gran escala. Antes de empezar, si hay personas interesadas y que ven por primera vez esto del Arduino o de las placas de desarrollo y de programación, es importante que tengan una pequeña introducción a qué son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se los puede explicar de manera resumida como un conjunto de instrucciones que nos permite controlar el comportamiento de un determinado dispositivo. A estos los podemos comparar con los idiomas. Pero, ¿por qué hacemos esta comparación? Bueno, los idiomas tienen sus propias reglas gramaticales. Los lenguajes de programación también tienen sus propias reglas. Estas se las conoce como sintaxis. Una vez dicho lo anterior, también es necesario mencionar algunos de los lenguajes que se utilizan con mayor frecuencia en la programación de placas de desarrollo, como es el Arduino, la ESP32, la ESP8266, entre otras. Entre las que se encuentran el C, el C++, Python, Java, JavaScript. Y otro muy interesante es el lenguaje de programación visual o el lenguaje de programación por bloques. Esto, como su nombre lo dice, utiliza bloques en vez de código manual. Y se preguntarán por qué sería o por qué se utilizaría mejor lenguaje de programación por bloque y si en verdad sería posible utilizarlo para el desarrollo de proyectos a gran escala. He visto las conferencias de mis compañeros anteriores en donde también resaltan la utilización de la programación por bloque, sobre todo cuando se está queriendo adentrarse en este mundo de la robótica. Entonces, vamos a ver las aplicaciones que tiene la programación visual. Esto puede ser utilizado en la creación de juegos, animaciones, en automatización de tareas, desarrollar aplicaciones móviles, como vimos en la presentación anterior, e incluso en el control de robots. Sin embargo, hay que tener en cuenta las diferencias o las ventajas y las desventajas que a mí me da la programación visual y para esto vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que se encuentra, bueno, sí, en la correspondiente diapositiva, que tenemos una placa de desarrollo, en este caso un Arduino Uno, al que le hemos conectado en su pin 9, en su pin digital 9, un foco LED. Normalmente, si nosotros quisiéramos que este foco LED parpadeara, en código lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. En el código C++, en el setup, establecemos el modo del pin, ya sea de entrada y de salida. Y en el boi log ya escribimos el comando digital 9 y establecemos el número del pin, y si está en alto o en bajo, es decir, prendido o apagado. En este caso queremos que nuestro foco parpadee. Esto sería lo que nosotros tendríamos que hacer si fuera un lenguaje de programación manual en C++, en el IDE de Arduino, en la que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, si nosotros queremos realizarlo por bloques, podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí solamente bastaría con arrastrar los bloques, en este caso, para encender el pin 9 en alta y arrastrar el bloque de esperar un segundo. No tendríamos que escribir el código. Y quizás aquí la diferencia entre lo que me demoraría hacer esto y lo que me demoraría hacer en bloques no parezca mucho. Sin embargo, cuando se trata de desarrollos de proyectos a mediana y a gran escala, tiene una influencia bastante importante. Y vamos a verlo. Vamos a presentar algunos ejemplos y algunos proyectos a gran escala y a mediana escala y a pequeña escala que se han desarrollado utilizando el lenguaje de programación por bloques. Y sus diferentes plataformas, que también vamos a ver. Sin embargo, hemos hablado de placas de desarrollo, pero, ¿qué es una placa de desarrollo? Estas pueden ser definidas como dispositivos que contienen un microcontrolador programable y entre sus principales aplicaciones se encuentra el desarrollo y diseño de prototipos con diversas finalidades, prototipos en diferentes áreas. Y vamos a ver algunos que ya se han elaborado. Sin embargo, ¿cuáles son las placas de desarrollo más utilizadas? Bueno, la placa de desarrollo utilizada por excelencia para el aprendizaje y la robótica educativa es el Arduino Uno. También se la ha aplicado para elaborar diferentes tipos de proyectos a pequeña escala. La Raspberry Pi se utiliza a una mayor escala y la FP32, que por su bajo costo se utiliza bastante en el desarrollo de proyectos del Internet de las Cosas. Existen diferentes plataformas para programar de manera visual, entre las que se pueden destacar M-Block, Arduino con Scratch, S4A, Scratch X y Arduino Blocks. En este webinar nos vamos a centrar en M-Block y Arduino Blocks, que a mi consideración son las que tienen más potencial por diferentes características que presenta, sobre todo si se quiere elaborar proyectos un poco más robustos, un poco más grandes. Empecemos con la plataforma de programación visual M-Block. Esta permite programar una gran cantidad de placas y es su principal característica. Podemos programar desde los kits de Lego EVV3 Minstor hasta las FP32, FP8266, diferentes versiones de Arduino, como por ejemplo el Arduino Uno, el Arduino Omega, el Arduino Micro, el Arduino Uno, el Arduino Leonardo, el NovaPi, el MegaPi Pro, entre otros. Asimismo, pueden programar kits de Legos, como el Lego Minstor V3, o incluso otro tipo de placas como la FP8266 o la FP32. A continuación, se presenta un pequeño código de ejemplo que fue elaborado por los estudiantes de curso de robótica de la escuela de robótica en la que actualmente estoy estudiando clases. Como podemos observar, es un código en bloques para un coche controlado por Bluetooth. Los estudiantes establecieron las variables para cada uno de los controladores. Y aquí hay algo curioso, porque en el caso donde dice inicial PT con RX, TX, es decir, para establecer la conexión con el módulo Bluetooth, los estudiantes tuvieron que descargar esa librería en el administrador de extensiones. Pero eso es lo que normalmente se hace. Sin embargo, otras plataformas de programación visual como ArtinoBlocks ya traen todas estas librerías preinstaladas, pero no dentro para que nosotros las juntemos, sino simplemente para arrasar los bloques, lo que facilita bastantísimo las cosas y ya lo vamos a ver. Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto elaborado a pequeña escala, un coche seguidor, en este caso el INE, perfecto para las competencias. Y si queremos nosotros utilizar como tal una librería, bueno, necesitamos, si queremos utilizar un sensor, necesitamos sí o sí descargar una librería dentro del administrador de extensiones que viene por defecto en Mblock. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar el sensor DTH22 o el sensor DTH11, yo necesitaría ingresar al administrador de extensiones y descargar la librería, lo que no sucede con ArtinoBlocks. ArtinoBlocks ya trae todos los bloques de los sensores por defecto. En Mblock hay otra característica importante, es que nosotros también podemos visualizar los datos de un determinado sensor en tiempo real de manera interactiva en una sección del programa, en una gráfica interactiva. Una vez explicado sobre las ventajas y desventajas que tiene utilizar Mblock, vamos con ArtinoBlocks, que a mi parecer es una de las más prometedoras para el desarrollo de proyectos en bloques a pequeña, mediana y gran escala. ArtinoBlocks es una plataforma de programación visual que permite programar diferentes modelos de placas desde la SP32 hasta los modelos de Arduino y la SP8266. Sin embargo, ArduinoBlock se encuentra muy, pero muy, pero bastante limitada en lo que refiere a la, en lo que respecta a la selección de placas. Me explico, nosotros no podemos programar la misma cantidad de placas que lo podríamos hacer en Mblock. Se encuentran muy limitados a determinadas versiones y las vamos a mostrar. Aquí tenemos las placas que nosotros podríamos programar en esta plataforma. El Arduino Uno, el Arduino Mega, el Arduino Leonardo, la SP32, la SP32 WeRoom, la SP8266, no de MSU V2, entre otros. Sin embargo, se encuentra limitado a programar este tipo de placas a comparación con Mblock, por lo que si nuestro propósito es realizar un proyecto en el que requiramos programar determinada placa que no se encuentra dentro de esta plataforma, lo ideal sería utilizar Mblock. Pero si nuestro proyecto requiere una placa que se encuentra dentro de las seleccionadas por experiencia personal, lo mejor sería utilizar ArduinoBlocks por las siguientes razones. Y es que, entre sus características más importantes, es que ArduinoBlocks no requiere descargar o instalar ninguna librería y allá se encuentra. Por ejemplo, sensor de temperatura y humedad para un proyecto en el Internet de las Cosas o del IoT. Lo que yo normalmente haría, si lo hiciera desde Mblock o desde el Arduino IDE, sería descargar e instalar la librería, además de colocarla dentro del código mencionando que la voy a usar. En ArduinoBlocks no pasa lo mismo. En ArduinoBlocks basta con que yo arrastre los bloques de código a la sección, aunque a la sección, por ejemplo, de la parte de la comunicación para poder ver los datos de los sensores. O si quiero ver, si me encuentro conectado a alguna página web que me permite ver mis datos en tiempo real. También tiene ventajas, como por ejemplo, en los bloques de Telegram. Toda esta parte ya se encuentra bastante resumida, por lo que si yo quisiera hacer un bloque de Telegram, tendría que colocar mi bloque de Telegram al inicio, en la inicialización de la ArduinoBlocks y el API Token. Y de ahí los diferentes bloques GEM sirven para programar cada una de las opciones. Y esto, en comparación con estar importando librerías o estar haciéndolo manualmente, reduce bastante el tiempo. También nos permite utilizar el protocolo MQTT, que es el protocolo de comunicación entre dispositivos que permite la transmisión de datos, de los dispositivos que están conectados a una red. Este, bueno, este bloque o para utilizar esta opción, normalmente tendremos que, de igual manera, descargar e importar una librería. Acá ArduinoBlocks ya lo trae por defecto para solamente ingresar los datos o las credenciales que nos otorga la página que nosotros utilicemos, como por ejemplo puede ser Adafruit, que ofrece el servicio MQTT Adafruit. Estas son todas las opciones que nos da ArduinoBlocks en lo que respecta para el desarrollo de proyectos del Internet de las Cosas. Desde el MQTT Cliente, HTTP Cliente, Alexa, hasta el Telegram Box y otras plataformas. Por otra parte, ArduinoBlocks también nos permite pasar de bloques a códigos. Es decir, que si yo necesito mi proyecto en código, pero yo lo realicé todo en bloques en ArduinoBlocks, o necesito una librería que ArduinoBlocks no tiene, lo que yo tendría que hacer como tal es simplemente ver el código que se ha generado automáticamente en ArduinoBlocks, llevar mi código al ID de Arduino y ahí importar la librería que yo necesito como tal. A continuación, se va a presentar un ejemplo de un sistema de alerta del porcentaje de alcohol por Telegram elaborado en ArduinoBlocks. El código o el código en bloques es bastante sencillo de realizar. Esto, en comparación, sí me tocará realizarlo manualmente en, por ejemplo, C++. Ambos cumplen la misma función. Sin embargo, realizarlo en bloques en ArduinoBlocks a mí me permitiría optimizar el tiempo. Lo que a mí antes me demoraba ser 30 minutos, ahora lo hago en 5 minutos. Y el resto del tiempo que me sobra, lo puedo utilizar para dedicarme a perfeccionar como tal el proyecto. Por lo que para optimizar el tiempo en proyectos a gran escala es perfecto. Pero, ojo, esto no es a gran escala todavía. Esto es un proyecto pequeño que se puede realizar. Esto es el blog, el código que nosotros tendríamos que realizar si lo hiciéramos en C++. Y también se va a presentar un coche controlado por medio de Adafro y conseguimiento en tiempo real de la temperatura, la humedad, el porcentaje de alcohol y alerta por medio de Telegram. Este es un ejemplo de todos los bloques que deberían ir en la sección de inicializar. Por ejemplo, en el primer punto está establecer la conexión Wi-Fi. El Wi-Fi al que mi placa se va a conectar. Ahí el API token de Telegram que se me genera cuando yo creo mi web. Ahí en MQTT se ven ingresar los datos o las credenciales que a mí me dio, por ejemplo, la página de Adafro y, que en este caso, fue la que se utilizó. Y los suscribir temas y los respectivos publicar temas. Vamos a ver que toda esta sección pertenece a la parte de Telegram. Para poder crear comandos, por ejemplo, yo escribo un en mi web de Telegram y me va a mandar en tiempo real el porcentaje de humedad. Yo escribo ten, me va a enviar en tiempo real el porcentaje de temperatura. Y todo esto de manera bastante resumida. Sin necesidad de escribir código por código o línea de código tras línea de código, sino que bastaría con unir los bloques. Aquí, en esta sección de acá, ya tenemos una imagen más general de lo que fue el proyecto. De cómo los chicos lograron que, como tal, el coche se pudiera mover en línea recta, atrás, adelante y en diferentes direcciones. Todo este proyecto, de manera general, su tiempo de desarrollo no pasó de las 2 a 4, de las 3 a 4 horas. Es una diferencia bastante grande si nos ponemos a comparar de cuánto me demoraría hacerlo manualmente si yo lo hiciera a través de código, en el IDE de Arroyo. Aproximadamente, escribir este tipo de proyectos en C++, a mí me estaría consumiendo unas de 190 a 200 líneas de código. Pero si comparamos todo lo que tendríamos que escribir y analizar de que todo se encuentre bien programado, bien estructurado, a solamente arrastrar los bloques y colocar las credenciales, colocar los valores y colocar el pin al que está conectado un determinado sensor, la diferencia es bastante grande. A continuación, se va a presentar uno de los proyectos que también se elaboraron durante el desarrollo del curso de robótica, que es un invernadero inteligente con verificación en tiempo real de la temperatura, la humedad del aire y la humedad del suelo, mediante Adafroid, con control de iluminación manual y control automático. Como podemos ver en la sección de inicializar, siempre lo primero es establecer la red Wi-Fi a la que yo como tal me voy a conectar. Luego, ingresar las credenciales del MQTT Adafroid. Adafroid es una plataforma, cabe recalcar, que entre uno de sus servicios que ofrece justamente poder enviar y transmitir datos a través del ingreso de sus credenciales en los bloques del MQTT. Por ejemplo, aquí se ha puesto su primer tema. En este caso, este nos permite, este nos permite como tal, poder crear un botón en el Adafroid, y si a ese botón yo le di un fit, un valor de uno, un canal de uno, entonces esto va a llegar a mi código, y si este botón que yo acabo de apretar es igual a uno, se va a encender mi red. Si el botón que yo acabo de apretar le he puesto en el Adafroid un valor de cero, se me va a apagar. Y si el botón que yo acabo de apretar en Adafroid, estos botones, los mismos estudiantes lo diseñaron, si es de dos, entonces se va a poner en modo automático. Esto demuestra la viabilidad de desarrollar proyectos a pequeña, mediana y gran escala mediante la utilización de la programación en bloque y sus diferentes plataformas, como en este caso, las que se han decidido explicar, Mblog y Adafroid. Este es el código en C++ de lo que a mí me demoraría elaborar como tal el proyecto. Yo tendría que, en este caso, incluir cada una de las librerías que voy a utilizar, cosa que no pasa acá. En este caso, solamente es necesario mover y arrastrar los bloques y ingresar las credenciales para conectarme al servicio que ofrece Adafroid. En conclusión, bueno, en conclusiones, se puede resaltar la importancia y la fiabilidad de desarrollar proyectos a pequeña, mediana y gran escala dentro de la programación visual con las plataformas que se les ha mencionado anteriormente, mencionando que entre sus ventajas principales está la optimización del tiempo. Además, si una persona que recién acaba de... que recién se acaba de... o que le gustaría aprender a lo que viene a ser la robótica o la electrónica, sería perfecto, sobre todo, en la parte de la programación, ya que le ahorraría mucho trabajo... o le ahorraría mucho tiempo durante el proceso de elaboración del código. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación. A continuación se encuentran mis correspondientes contactos. Ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. Acá también tenemos algunas preguntas. Hubo mucha interacción del público en los comentarios. Acá nos dicen, para tener mayor facilidad en el armado de un robot básico, ¿alguna información de red o aplicación para observar y aprender de la mejor manera? Bueno, si estás ingresando, si estás ingresando por primera vez a lo que tiene que ver con el mundo de la robótica, la electrónica, la programación, alguna red que yo les podría recomendar es el mismo ArdinoBlogs, que tiene una comunidad bastante activa, sobre todo en sus redes sociales, donde los usuarios interactúan entre sí. O Tinkercad. Tinkercad también podría ser una excelente opción para el aprendizaje inicial. No hace falta comprar una placa de Ardino, y de hecho va a haber una conferencia sobre esto. No hace falta comprar una placa de Ardino o algo similar, sino que bastaría utilizar un pequeño simulador que trae la misma plataforma por defecto y los bloques. De hecho, este diagrama de acá fue elaborado en Tinkercad, que es un simulador. Simplemente haces las conexiones y realizas como tal el código en bloque. Tinkercad, que sería perfecto para si estás iniciando y te interesa sobre todo la robótica y el desarrollo de proyectos. Muy bien, muchas gracias. Acá también nos dicen, con respecto a las licencias, ¿qué tan libres o abiertas son, por ejemplo, en Block, que es una compañía china? A lo que tiene que ver con las licencias de Mblock, sí, como toda empresa, se encuentra limitada con sus propios derechos y demás. Sin embargo, no debería haber ninguna limitación en lo que respecta a su uso. Ok, muchas gracias. Acá también nos dicen, en el caso de utilizar librerías propias, ¿cómo se manejan con bloques? ¿En cuál de esos programas permiten crear nuevos bloques o utilizar códigos typeado en conjunto con bloques? Muy excelente pregunta. Primero entrando, a ver, primero entrando con Ardino Blocks, aquí no se podría hacer eso. La misma empresa es la que va actualizando constantemente, por decirlo así, los bloques para los sensores, los actuadores y demás. Sin embargo, para Mblock sí se podría, o sí podrías intentar comenzar a desarrollar librerías y subirlas a su administrador de extensiones. Aquí sí es posible. En Ardino Blocks no. Todos los bloques que se suben en Ardino Blocks, todos los sensores, actuadores y demás, ya se encuentran regulados por la propia compañía. En cambio, en el caso de Mblock, puedes desarrollar tus propias librerías y subirlas en el administrador de extensiones. Muy bien. Acá también tenemos una pregunta de Edwin Ríos, que nos dice, el código de ensamblador que se transfiere de microcontrolador generado por estas aplicaciones, ¿qué tan optimizado es comparado con el generado por el ensamblador del ID de Ardino? Y acá, ABRGCC. Independientemente como tal del código que se está utilizando para subirlo a la placa, como les decía anteriormente, les va a dar ese el mismo resultado. Independientemente si estés programando en ensamblador, en Python, en C++, o que lo hagas en bloques, te va a dar como tal el mismo resultado. Muchas gracias. Y finalmente, acá tenemos la siguiente pregunta de Eric Carabajal, que nos dice, para la creación de una aplicación móvil, ¿qué programa es aconsejable usar? Uno se podría usar la plataforma MIG AgInventor, que tiene la capacidad de, mediante los bloques, crear una aplicación móvil. Muy bien. Acá también tenemos una más. Nos dice, última duda. ¿Se han hecho alguna comparación en la eficiencia de la generación de código generado desde cada uno de los diferentes programas que nos nombraste? Excelente pregunta. Y bueno, con respecto a Mblocks y ArdinoBlocks, desde mi experiencia personal, los dos te van a dar, como les digo, el mismo resultado, ya que estás programando en bloque y vas a obtener simplemente el mismo resultado sin importar qué plataforma use. Lo que yo resalto bastante es que ArdinoBlocks tiene la ventaja que no es necesario importar librerías y que no es necesario descargarla y luego declararla, sino que simplemente se arrastra el bloque. Bueno, muchas gracias, Juan, nuevamente por la ponencia y por tu tiempo. Es un honor para nosotros haberte tenido acá con nosotros. Gracias.